Doremo, cobadizaremos papas por fin, abremos papas con huevos. Ocurri, sego, te asorbo, carnaval a ti llegó. Los remolentos de la tibetade, la tela de la del celón. La choriza aquí en la torre que viene, y vámonos del tirón. Carnaval a ti de aquí, sirigotati en febrero. Carnaval a ti de aquí, casoteo aquí puro y vuelo. Carnaval a ti de aquí, garganta rota de cantar. La hermana di Yadie, cabalgator un final. Que estos son mis carnavales, y no los cambio por na'. Solo le pido al señor, que esto no se pierda más. ¡Bravo!